Ayer se celebraba, no sé, conmemoraba el día de la concientización, ¿verdad? De la colitis ucerosa y enfermedad de Crohn. Es una enfermedad crónica del tracto gastrointestinal. No tengo los lentes, disculpe, me sigo algo mal. Bienvenidas. La doctora Beatriz Iade, gastroenteróloga y asesora médica de ACU. Y Milka Payas, paciente y presidente de ACU. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Hablemos un poco de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son las consecuencias? Los síntomas pueden ser muy variables porque hablar de una enfermedad, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ucerosa o Crohn, en realidad es muy amplio. ¿Verdad? Porque dentro de las colitis ucerosas hay diferentes localizaciones y grados de severidad. Y dentro de la enfermedad de Crohn es mayor, es más heterogénea. Y por lo tanto puede haber personas que tengan una enfermedad localizada, mínima, o personas que tengan una enfermedad de Crohn, donde hay varios segmentos del intestino afectados y que tengan mayor severidad. Por lo tanto siempre es bueno saber que cada paciente sepa cuál es su enfermedad de Crohn. ¿Verdad? Qué localización tiene, con qué se está medicando, si ha tenido o no cirugías. Porque cada paciente es diferente y cada enfermedad es propia. ¿Esta es una enfermedad que adquirimos o que nacemos con ella? Es una muy buena pregunta. Es una enfermedad que está mediada por la inmunidad. ¿Verdad? Se produce porque hay una desregulación del sistema inmune. El sistema inmune es lo que nos defiende de las infecciones, por ejemplo. ¿Verdad? Pero en este caso hay una alteración y nos ataca. ¿Verdad? Y nos va a producir lesiones. Que eso es una cosa muy importante. Porque cuando uno habla de enfermedad inflamatoria, mucha gente piensa que estoy inflamado, estoy hinchado, estoy detendido. Eso no es lo que nosotros llamamos enfermedad inflamatoria. Nosotros estamos hablando de enfermedades que producen úlceras, que producen lesiones, que se ven... Mal lesionando el tracto intestinal. Exactamente. Se objetivan en estudios. Claro. ¿Y en qué momento te empiezas a dar cuenta que padeces esta enfermedad? Porque me imagino que uno empieza a sentir algo diferente y quizás se puede confundir con otras cosas, ¿no? Tal cual. Hay dos cosas importantes de estas enfermedades. Una es que empiezan temprano. Pueden abarcar todas las etapas de la vida, pero mayoritariamente inician en la adolescencia, en la juventud, en el adulto joven. Entonces, muchas veces cuando aparecen en la adolescencia, el niño tiene temor o por vergüenza, por lo que sea, no dice lo que le está pasando. O se confunden, ¿verdad? Con otras alteraciones, porque nada voy a pensar que un niño, ¿verdad? Tenga una enfermedad. Pero sí, pueden tenerla. Y me quedo con eso que estaba diciendo usted, doctor, y le pregunto a Milka, porque una de las consignas o la consigna de ayer era romper el silencio. Sí, nosotros este año insistimos con esto, hace años atrás también lo marcábamos, romper el silencio porque los pacientes con la enfermedad de crónico, colitis ulcerosa, muchas veces lidian con el dolor sin contarlo a los demás, no cuentan sus historias. Los demás no pueden llegar a adivinar tampoco qué es lo que nos pasa. Entonces, este momento en el año, que va más allá del día mundial, que es el 19 de mayo, tratamos de abarcar todo el mes de mayo para que la población conozca y logremos concientizar sobre la enfermedad. Para que en los ámbitos laborales, de educación o en las propias familias sepan que existe esto, que puede ser guardado. Pero hemos conocido casos donde hasta lo guardaban de su propia familia, mintiendo a los más allegados. Es lo que yo no termino de entender, ¿por qué se da esto? Claro, porque los síntomas son avergonzantes, en cierta manera, porque esto ocurra con diarrea, a veces con incontinencia, con urgencia. Es una persona que va al baño 20 veces, la gente le empieza a preguntar en la escuela, ¿por qué vas al baño cada rato? Exacto. Entonces, a veces cuesta un poquito decir eso. Muchas veces tienen enfermedad alrededor del ano, ¿verdad? Abscesos, y no les gusta mostrar, ¿verdad? Está clarísimo, ahora queda claro. Por eso es importante también, me imagino el apoyo psicológico en todo esto, en todo el proceso. Y bueno, me imagino que los pacientes, cada uno debe tener su historia, quizás vos tengas la tuya. Y no sé cómo lo pasaste, cómo has vivido todos estos años, porque tampoco tiene cura, ¿no? Es algo irreversible. Sí, es crónico, es crónico. Bueno, lo que les puedo contar como paciente, que he pasado de tener dos tipos de diagnósticos, porque a veces se manifiesta diferente, ¿no? De comenzar con una colitis ulcerosa a Crohn, a enfermedad de Crohn. Yo puedo decirles, bueno, que cada paciente es diferente, ¿no? Yo empecé con diarrea que no se iba, no se iba, no se iba, y alguna muestrita de sangre. Tuve la suerte, pero a no todos les pasa, que casi enseguida me mandaron una fibrocolonoscopía. En la fibro ya mostró que tenía indicios de tener una colitis ulcerosa. El tema es que no todos tienen un diagnóstico temprano, pero aún así pasé muchísimos años con una enfermedad que sí me traí, que no era grave, porque no terminé enseguida hospitalizada, pero sí ocurre que en el día a día era muy complicado. Muy complicado trasladarme a trabajar, muy complicado seguir con mis estudios. Eso implica que, como me pasó a mí y le pasa a muchos pacientes, cambian a veces sus proyectos de vida. Personas que podían llegar a hacer alguna cosa, eso los tranca. Cuesta porque vos te moves y tenés que estar pensando en qué baño vas a recurrir. A bajarte tres veces de un bus, por ejemplo, o conocerte todos los baños que están a lo largo del camino a tu trabajo. Y no es tan sencillo tampoco entrar a los baños. No, por eso, porque también hay un tema de higiene mínima que tendría que... No, pero también está por la respuesta de los comercios. Claro, porque no sos cliente. Está todo eso, pero hasta que en un momento de mi vida hice sí una fístula rectovaginal. Quizás muchos no entiendan de lo que estoy hablando, pero implica internarse, tener una ileostomía, eso es un ano contra natura, llevar una bolsita, tener que intervenirme en Buenos Aires porque la experiencia en ese tipo de cirugía que requería yo no existía en Montevideo ni en Uruguay por un tema de densidad de población, ¿no? No existen tantos pacientes como para que un cirujano tenga la experticia y la experiencia que requería este tipo de cirugía. Y cuando pensás que está todo solucionado, que volví a un tránsito normal, sin la bolsita... Yo creo que soy clara, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que quiero decir, pasó algo que no se esperaba y, bueno, volví a quedar internada y en este momento tengo una ileostomía. Que eso no impide que uno pueda desarrollarse, ¿no? Pero no es tan sencillo tampoco porque a las personas les cuesta verse en esa situación, ¿no? Y a veces son temporales esas ileostomías, pero otras veces son definitivas. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento de esta enfermedad? ¿Se puede mejorar la calidad de vida del paciente? Sí, sí, absolutamente. Nosotros, digo, lo que tenemos que lograr es que la persona se desarrolle plenamente y que pueda hacer todos sus proyectos de vida y todo lo que quiera hacer. Tener una enfermedad, ustedes la ven acá, perfecta, ¿verdad? Nadie dice lo que ha pasado. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso es lo que se puede hacer y es lo que queremos transmitir en esto de romper el silencio. Que cuanto más uno hable de estos y más se expresen y más nos vean, el que esté pasando por una situación así sepa que tiene que lograr tener una vida normal. ¿Complicada? Sí, puede ser. Con momentos de internación, con momentos en que hay que dejar de estudiar, sí. Pero pueden viajar, pueden hacer sus másteres y sus pasantías en el exterior. Se tratan y se controla. Ese es como un poco el mensaje. Y el trabajo que hacen ustedes en ACU, cuéntenme un poco, porque quizás hay un montón de gente que quiere comunicarse con ustedes y eso está bueno. ¿Qué tipo de trabajo se hacen con los pacientes? Nosotros fundamos la asociación hace 24 años, cuando todavía la enfermedad inflamatoria era muy poco conocida. Porque esto es una enfermedad que está creciendo en el país. En aquel momento eran pocos casos. Y es fundamental tener, por un lado, conocer a otro que tenga lo mismo. ¿Verdad? Conocer a otro con quien compartir la vida, la vivencia, aunque no sea igual, pero parecida. Y lo otro importante es la información. Estar informado. Cuando uno no desconoce lo que tiene, no sabe cómo hablarlo, no sabe cómo transmitirlo, los tratamientos no van a ser tan efectivos. Pueden aparecer, y esto que me están dando, ¿qué será? Desconocimientos, poder conocer y poder hablar con el médico con mejor información, mejora los tratamientos. A mí se me ocurre otra pregunta, porque esta enfermedad, como tú la describís, es una enfermedad que te trae problemas de relacionamiento también, relacionamiento social, me imagino. ¿Qué es lo que pasa con la dieta de uno? Porque volveremos a los cumpleaños, no volveremos a los casamientos, calculo. ¿Qué es lo que pasa con la dieta del paciente? Bueno, lo que se enseña desde ACU es siempre tener una dieta lo más nutrida posible. Por supuesto, hay momentos donde el paciente requiere una dieta estricta, porque uno está con una diarrea importante, porque, bueno, ni hablemos de los niños que a veces tienen más que estricto el tipo de alimentación que deben recibir. Pero, en general, y depende la condición, por ejemplo, en mi caso, yo puedo hacer una vida normal, pero si vos estás, yo ya no tengo colon, digamos, fue extraído y lo que tengo es una bolsa. Entonces, es diferente mi caso, de repente, a otro que depende de la extensión de ese tejido dañado. Pero se trata de que muchos se quedan con el arroz y el churrasquito, ¿no? O la zanahoria y no comen más nada. Y, en realidad, lo que está haciendo es más perjudicial que... Hay muchos mitos con respecto a la dieta y es bueno decirlo que esta no es una enfermedad en que el tratamiento pase por la dieta. La dieta es una necesidad en algunos momentos de la enfermedad en determinadas circunstancias, pero no se cura con dieta. Eso es importante. Lo que pasa es que es lo primero que tendemos a hacer, ¿no? El té negro y el arroz. Y si estoy enferma es porque comí algo que me hizo mal. Exacto. Por eso me parece muy importante contarle a la audiencia cómo podemos hacer para acercarnos a la asociación. Bueno, a nosotros nos buscan Google, ACCU, y van a aparecer nuestros... A veces hay otras siglas que justo compartimos con otras organizaciones, pero es ACCU Uruguay, y nos encuentran en Instagram, en Facebook, bueno, nuestra página. Así que me gustaría mencionar especialmente, que tú lo preguntabas hoy, la parte de psicológica, es que este año nos unimos a una campaña que se hace mundialmente, que es darle énfasis al aspecto psicológico. Por eso hablamos mucho de cómo nos sentimos y tratamos de que el paciente rompa ese silencio. ¿Para qué? Para que nos escuchen, para que las autoridades, tanto públicas como del ámbito privado, puedan integrar en sus instituciones unidades de enfermedad inflamatoria, como las hay de otras enfermedades. Hay instituciones que ya cuentan con ellas, pero no todas tienen incorporado lo que es el apoyo psicológico. Y tener este tipo de enfermedad, que es compleja, controlada, en realidad, beneficia no solo al paciente y a la familia, sino que va a beneficiar en sí a estas instituciones, porque harían una eficiente distribución de sus recursos, porque los especialistas que tienen especial énfasis e interés en la enfermedad inflamatoria, pueden tratar al paciente de forma integral. Perfecto. Les agradecemos mucho por esta visita. A ustedes por este espacio. Seguimos adelante con Petro y con Humberto.